Muy buenas Endurator, bienvenidos a un nuevo tutorial. Antes de empezar quiero deciros que si tenéis algún comentario o alguna duda sobre el tema de mecánica de bicicleta, no dudéis en comentármelo aquí abajo. ¿De qué va este tutorial? Bueno, pues va de unas llantas muy famosas, las Kranbrother, ¿vale? Aquí las tenéis. ¿Y qué es lo que voy a enseñar? A montar su buje entero. Núcleo, eje, rodamientos y ver el estado. Engrasar y volver a montar. En unos momentos conectamos. Bueno, os voy a explicar qué es lo que nos hace falta. Un destornillador de pala fino, mazo de goma, dos llaves de Allen de la talla 5, tubo de grasa, llaves de tuercas y una llave fija 12-13. Una llave de tubo, ¿vale? Si es ancha mejor, más o menos de este tamaño, ¿vale? Y una arandela de nylon. Y esto es un taco de madera que me he hecho yo un útil haciéndole con una broca de corona, haciéndole un taladro pasante. ¿Para qué? Bueno, pues ahora después lo enseñaré. Aquí tenemos esta llanta. Primer paso. Vamos a quitar el protector, la tapa que tiene en el lado del núcleo. ¿Cómo se quita? Con una llave fija y esta llave Allen. Se desenrosca a derechas, ¿vale? Y la colocamos aquí. Le damos la vuelta. Bueno, le damos la vuelta no. La colocamos de pie. ¿Cómo se quita esta tapa? Pues muy fácil. Se mete aquí una llave Allen y aquí la otra. Y esta afloja a izquierdas, ¿vale? Recordad, la del núcleo se afloja a derechas. Y la del lado derecho, la del disco, se afloja a izquierdas. ¿Vale? Normal. Siguiente paso. Hagamos el núcleo. ¿Ok? Lo colocamos ahí. El núcleo y su arandela. Y por último, siempre, ¿vale? Con el mazo de goma. Hay que darle desde el núcleo para el disco. ¿Vale? Sin pillar. Sin pillar. Sin pillar aquí el rodamiento, ¿vale? Porque va a salir todo de una pieza. Nuestro eje acaba de salir. ¿Ok? Lo colocamos aquí. Y esta es la aneda protectora. Si queremos cambiar los rodamientos, bueno, pues este habría que sacarlo golpeando por aquí con cuidado, ¿eh? De no dañarlo. De no dañar lo que es la cavidad interior. Y aquí vamos a ver por qué. Esta cazoleta, o sea, estos dientes, están gripados. ¿Qué quiere decir que está gripado? Bueno, que los frinquetes a veces nos enganchan y dan saltos. Bien, habéis visto cómo se desmonta el buce entero, paso por paso. Ahora os voy a enseñar cómo se monta paso por paso y engrasarlo. Vamos a ello. Bueno, chicos, ahora os voy a enseñar a montarla. Que es lo mismo que desmontarla, más que al revés. Primer paso. Vamos a engrasar un poquito. Acharle un poquito de grasa. Muy poca, ¿vale? Porque, bueno, aquí van los trinquetes y no queremos que se nos peguen. Vamos a echarle aquí al rodamiento para proteger su vida. Y aquí vamos a dar aquí a los dientes un poquillo. Pero para que los trinquetes... ...vayan un pelín más ligerillos. Bien, ¿qué hay que hacer? Le damos la vuelta. ¿Vale? Le damos nuestro eje. Es lo más importante. Le damos los restos de grasa antiguos. Me he olvidado de comentaros que mi eje es de 10 por 135. Existen otros ejes en Gran Brotel. Que son 12 por 135 y 12 por 142. Y tenemos también el 12 por 150, creo que es. Y luego tenemos el 10 por 135 inbox. Aquí abajo os dejaré los distintos despices de los distintos ejes que hay. Normalmente se desmontan todos igual. Muy poco varía. ¿Por qué? Porque es un Gran Brotel y es lo bueno que tiene. Son casi todos iguales a la hora de desmontar. ¿Y qué hacemos? Pues lo introducimos tal que así. ¿Vale? O sea que así no la apretéis ya al eje. Bien. Ahora cogemos. Arandela de nylon. La colocamos aquí. Cogemos. La llave esta de tubo. La llave esta de tubo. Y el mazo. Y esto es para meter el rodamiento dentro. Y golpeamos. Cambiamos aquí. Y ya está metida. Estornillador. Para sacar la arandela de nylon. Vale. Ya ha salido. La vez que ha salido. Volvemos a colocar. Arandela protectora. Apretamos ahí. Arandela del núcleo. Y el núcleo. Núcleo con sus trinquetes. Este paso. Hay que ser un poco manitas. Porque hay que meter los trinquetes para poder meter el núcleo. Bueno. Ahora toca meter el núcleo. Y para meter el núcleo. Tenemos que. Esconder los trinquetes. Nos cortamos las uñas. Pues nos va a costar un poquito. Claro. Podemos seguir con los uñades ahí largos. Vale. Bien. Una vez que ya. Hemos montado el núcleo. Toca. Poner las tapas. Acordaros. La tapa. Que lleva. El agujero más grande. Va en el núcleo. ¿Ok? Y se enrosca. A izquierdas. Ponemos siempre esta tapa. Cogemos la llave Allen. La colocamos aquí. Y. Y damos vueltas. Y ahora colocamos. La otra tapa. Que va. Es el agujero pequeño. Y va en el agujero grande. Y se enrosca. A derechas. Se meten las dos llaves allí. Y se aprieta. 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 Bueno. Ya tenemos. Nuestra rueda Cranbrotter. Desmontada. Engrasada. Revisada. Y vuelta a montar. Bueno. Como os he comentado al principio. Si tenéis algún comentario. O alguna duda. No dudéis en ponérmelo aquí abajo. E intentaré ayudaros. Lo más rápido posible. Siempre. Con los medios que tenga. Y esto es todo chicos. Las tres cosas más importantes. Me gusta. Compartir. Y suscribiros al canal. Que es gratis. Nacidos para el enduro. Nos vemos. En un siguiente tutorial. Hasta luego chicos.